Hace 6.000 años vivió en este inhóspito paisaje un pueblo el cual ahora está erradicado. Que el recuerdo a estos antiguos dueños de la isla no se haya borrado, se debe a un misionero, el padre Martin Gusinde. Pasó mucho tiempo hasta que los colonizadores europeos se dieran cuenta de que los niveles de Tierra del Fuego eran adecuados para el criado de ganado, a pesar del clima áspero. Ellos fueron entrando en el país en el siglo XIX. Allí se encontraron con los indios. Los indios de Tierra del Fuego habían desarrollado una cultura única que les permitió sobrevivir en ese clima áspero. El primer europeo que se ocupó científicamente de los pobladores de Tierra del Fuego fue nada menos que Charles Darwin. Pero la forma como él calificó a los indios de Tierra del Fuego tuvo consecuencias fatales. En su primer viaje a Tierra del Fuego, Darwin escribió Yo no he visto nada que me cause más asombro que el primer contacto visual con un salvaje. Estaba desnudo y la cara pintada con tierra. En su rostro hay una expresión totalmente salvaje. Encima de una roca parado expulsaba sonidos y hacía gesticulaciones, las cuales, si las comparamos con los sonidos de los animales domésticos, estos últimos son más entendibles. Con su opinión sobre la cultura de los indios de la Tierra del Fuego, Darwin contribuyó a que los indios sean apenas considerados como seres humanos. Las criaturas más despreciables y miserables que yo haya encontrado alguna vez.